hola qué tal chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo una vez más los saludos de mi servidor bitlandcraft y hoy tenemos un nuevo tutorial hoy quiero mostrarles cómo es que podemos construir una fábrica de pociones como ésta se ve un poquito compleja pero no la verdad es que el funcionamiento es muy simple igual la construcción es muy fácil no nos va a dar ninguna complicación primero antes de empezar directamente con el tutorial quiero mostrarles cómo es que esta fábrica funciona lo primero que tenemos que hacer con esta con este mecanismo es indicarle exactamente qué ingredientes queremos que tengan nuestras pociones las pociones se van creando como en todos los estantes de tres en tres entonces primero en estos cofres tenemos los ingredientes básicos que es el polvo de blaze y los frascos que lo que vamos a necesitar primero bien ahora para toda posición vamos a necesitar también algo de verrugas del nether y podemos ya aquí escoger qué tipo de posición queremos que sea por ejemplo vamos a hacer una posición de una de resistencia al fuego vamos a ponerle algo de crema de magma vamos a ponerle también queremos que tenga una duración larga vamos a ponerle redstone y queremos que sea arrojadiza entonces vamos a ponerle algo de pólvora después lo que sigue es venir presionar el botón inmediatamente se va a empezar a generar la la poción en cuanto lleguen los ingredientes a la tolva bien antes de comenzar a construir la fábrica les voy a dar la lista de materiales lo primero que vamos a necesitar son 64 bloques conductores que bien pueden ser piedra pueden ser lana pueden ser arcilla pues armadera pues ser hasta tierra vaya van a necesitar también 11 droppers 11 palancas un botón de cualquier tipo 18 tolvas 13 marcos de estos para objetos 22 antorchas de redstone dos cofres un estante de pociones y 17 polvos de redstone bien comencemos con la construcción ahora tenemos que hacer una estructura para nuestra fábrica y para esto lo primero que necesitamos es colocar tres bloques cualquiera en el piso que son los que elegimos para para construir vamos a dejar un espacio a un lado de estos 33 bloques este espacio debe quedar al lado derecho dejamos un espacio y colocamos 11 bloques más aquí va 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11 bloques ya que tenemos estas dos líneas así vamos a elevar esta dos más igual cada cada línea tiene que tener 11 bloques para que al final nos dé un muro de 3 de alto de 3 de alto por 11 de ancho así de esta forma junto con este pequeñín después de esto vamos a dejar aquí un espacio vamos a poner un bloque más y vamos a completar una línea de bloques igual el mismo material que usamos o puede ser otro así de esta forma para que nos dé uno de uno por 11 ya que tenemos esto dejamos aquí al centro de la del de la del muro pequeñito vamos a dejar 12 espacios hacia atrás de la granja colocamos un bloque más y hacemos una pequeña escalerita de esta forma ok después ya que tenemos esta escalerita vamos a completar bloques ahí hasta que se unan con el final de nuestra fábrica que para esto vamos a necesitar 11 12 y 3 si 13 bloques más ya que terminamos la estructura de la fábrica se debe ver de esta forma y ahora pasamos a esta la parte pequeñita que teníamos al lado izquierdo y al centro vamos a colocar el estante de pociones después vamos a agregarle dos dos tolvas para ponerle bueno más bien para ponerle una de cada lado lo que tenemos que hacer es apuntar a la base de la del estante presionar shift y darle clic derecho para que la tolva queda hacia ella hacemos lo mismo del otro lado shift clic derecho y colocamos la tolva ahora pasamos a la parte de arriba y vamos a poner un cofre de cada lado apuntando hacia el frente de nuestra granja igual para poner los cofres sobre las tolvas pues ya saben presionamos shift y listo quedan ahí bien ahora vamos a colocar los los marcos vamos a colocar un marco al frente de cada uno de estos de estas tolvas y en la línea de en medio de esta de esta de este muro vamos a colocar todas nuestras no 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 perdón es en la de medios en la de arriba arriba vamos a colocar el resto de marcos que nos quedan ahora ya que terminamos de colocar los marcos vamos a poner un botón por debajo de la del estante de pociones y abajo de cada marco de estos vamos a colocar una palanca los únicos marcos que van a ir sin sin palancas son estos dos entonces aquí vamos a poner el resto de las 11 palancas que nos quedaban y listo cuando terminamos la parte de enfrente ahora vamos a colocar una tolva apuntando hacia él hacia el estante de pociones está de quedar desde la parte de arriba para lo que hacemos lo mismo shift y clic derecho pasamos por la parte de atrás de la tolva y le colocamos dos más apuntando hacia la de arriba una y dos listo ahora vamos a completar un camino de tolvas hacia este lado hacia la parte izquierda viendo desde el frente lo vamos a hacer así ya me perdí aquí me paro y ahora sí vamos a colocar aquí todas las las tolvas que nos quedan todas todas deben quedar apuntando hacia la misma dirección que es hacia el lado izquierdo viendo desde la parte frontal de la de la fábrica ya que tenemos nuestras tolvas ahora podemos empezar con el cableado de red de redstone que es de los más sencillos que hemos hecho lo único que tenemos que hacer es colocar dos puntitos aquí subimos la escalera sin quitar ese bloque y completamos aquí todo el camino de redstone bien ya que terminamos con el cableado ahora vamos a colocar los hoppers los droppers perdón los droppers los vamos a poner hacia la parte de arriba apuntando hacia cada tolva sobre este bloque de madera que dejamos al centro entonces deben quedar todos en esta misma posición ya que colocamos los droppers debe quedar así todos tienen que tener este pequeño rectángulo apuntando hacia la parte de arriba todos todos no debe quedar uno apuntando hacia ninguna otra dirección ya que completamos esa parte bueno pues nuestra granja ya está prácticamente terminada lo único que nos falta es agregar las antorchas de redstone las 22 vamos a poner una enfrente de cada de cada hopper de cada dropper perdón siempre me confundo entre esos dos no sé por qué deben quedar de esta manera que es lo que va a hacer que cada ingrediente vaya en el estante de pocines cuando deba ir y no en todo momento una vez que colocamos todas las antorchas el mecanismo de nuestra fábrica queda completamente terminado lo único que nos falta es llenarlo con los ingredientes que necesita para generar las pociones no hay un orden específico para llenarlo lo único que sí les recomiendo es que en este primer slot pongan las verrugas del nether y de este lado si hay un orden en este primer cofre tiene que quedar el polvo de blaze lo ponemos de este lado y en este tienen que quedar los frascos que vamos a usar para las pociones que deben quedar ya llenos con agua los colocamos ahí y aquí ya lo pueden ordenar como ustedes quieran yo prefiero poner las verrugas del nether de este lado que es el primero en el es el ingrediente básico en ese se necesita para todas pero ya en los siguientes ustedes lo pueden ordenar justo como quieran pueden poner cualquier ingrediente que a ustedes se les ocurra alguno que me haya faltado a mí alguno que ustedes quieran poner nada más si hay un detalle al momento de llenarlo deben asegurarse de que los cofres sean llenados en el mismo orden que están los ítems afuera por ejemplo aquí tenemos verrugas pues en el primer no bueno no son cofres verdad son este droppers de los droppers vamos a poner este en el primero verrugas en el primer dropper verrugas en el segundo marco hay este hay zanahorias pues vamos a poner zanahorias en el segundo dropper y así hasta que terminemos de llenar toda nuestra granja una vez que colocamos todos los ingredientes podemos comprobar que nuestra granja está nuestra fábrica pero no sé qué tengo con las granjas está funcionando de forma correcta entonces el ingrediente básico son las verrugas todas van a necesitar vamos para la prueba vamos a hacer una poción de visión nocturna activamos los dos ingredientes que necesita aquí ya no puse en los marcos pero allá atrás puse la redstone de este lado vamos a hacerla un poquito más fuerte y vamos a hacerla arrojadiza presionamos el botón abrimos el estante de pociones y podemos ver que ya está trabajando ya llegaron los ingredientes hasta acá y deben venir todos los demás atrás de ella entonces ahora ya lo único que le faltaría a esta esta fábrica en caso de que ustedes quieran también si les gusta dejar las cosas y pues así lo pueden dejar ya pero sería la decoración que la decoración pues ya quedan ustedes los traigo de regreso una vez más a la primera fábrica para que puedan ver la decoración una vez más si es que la quieren hacer y darles un tip no podemos cerrarla por completo bueno si podemos pero hay que tener que estar quitando y poniendo bloques entonces pueden hacer lo que yo hice aquí que fue dejar una puerta por la parte de atrás para rellenar los droppers cuando sea necesario o bien pueden dejar su puerta en esta parte que sería la división entre entre estos entre las dos etapas de la fabricación entonces ustedes ya lo pueden dejar como ustedes quieran antes de terminar con el vídeo quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo Cradex que me pidió que lo saludara en uno de los vídeos y aparte de que me pidió que lo saludara es uno de los usuarios más activos dentro del servidor como siempre si les gustó el vídeo no olviden dejar un like igual si tienen alguna duda o algún comentario alguna crítica también por qué no es bienvenida en la caja de comentarios y se las voy a contestar lo más pronto que pueda nos vemos en la siguiente y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!